Bienvenidos y bienvenidas a este video informativo. Mi nombre es Nelson Castro y te invito a conocer los artículos 14, 15 y 16 de la Instrucción General sobre Transparencia Activa del Consejo para la Transparencia. Estos artículos aseguran el acceso a información clara y detallada de cómo operan los organismos y cómo es su estructura interna. Empecemos con el artículo 14, que se refiere a la estructura orgánica del organismo y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades o dependencias internas. Este artículo dicta que los sujetos obligados deben detallar la estructura de su organismo y las atribuciones de sus unidades y dependencias internas, y para ello deben incluir la siguiente información en una planilla. a Nombre de cada unidad o dependencia del sujeto obligado. b Descripción de las facultades, funciones y atribuciones asignadas a cada una de sus unidades o dependencias internas. c Indicaciones de él o los artículos de la ley, reglamento u otro acto administrativo que las otorgó. d Fecha de promulgación. e Fecha de publicación, cuando haya sido publicada en el diario oficial. f Enlace al documento que contenga el texto íntegro y actualizado de la normativa que otorga las facultades y atribuciones. g Fecha de su última modificación, si lo obviere. o bien un texto indicando expresamente que no ha sido objeto de modificaciones. Pasemos al artículo 15, que exige a los sujetos obligados publicar un organigrama o esquema que muestre de manera clara y precisa todas las unidades o dependencias que componen su organismo, sin importar la denominación que se les asigne. Asimismo, el organigrama debe permitir que al hacer clic en una unidad o dependencia, se revellen sus facultades, funciones, atribuciones, la norma asignada, el nombre de la autoridad y de la funcionaria o funcionario que ejerza la jefatura. Este artículo proporciona una comprensión más profunda de lo que cada unidad hace dentro del organismo. Finalmente, el artículo 16 sobre estructura orgánica de transparencia y protección de datos establece que los sujetos obligados deberán publicar una plantilla adicional que contenga la siguiente información. A. Cargo, nombre y apellido de la jefa o jefe superior del sujeto obligado. B. Unidad o dependencia del sujeto obligado que tiene a cargo las funciones relacionadas con el cumplimiento de la ley de transparencia. Importante, la unidad o dependencia mencionada en el artículo 16 debe ser incorporada al organigrama mencionado en el artículo 15. C. Calidad jurídica en la que se desempeña él o los funcionarios o funcionarias que forman parte de dicha unidad o dependencia. Planta, contrata, honorarios, código del trabajo. Estos artículos garantizan el acceso a información clara sobre cómo operan los organismos y qué facultades tienen cada una de sus unidades internas. Juntas y juntos podemos trabajar para hacer más transparente la estructura interna de los sujetos obligados por la ley de transparencia.